¿Cómo están amigos y amigos de Studio Music? Aquí con mi compadre Pablo Vial, guitarrista y vocalista de la Banda Nacional Profano. Bienvenido compadre. Muchas gracias Charly por la invitación. Gracias por estar acá en Studio Music. ¿Qué nos trae hoy día maestro? Bueno, vamos a revisar esta pedalera que es un híbrido entre un concepto digital y análogo. Tenemos perillas, pero también tenemos cómo programarla. Podemos partir por ver las posibilidades técnicas de en cuanto a cómo la podemos ocupar, enchufar, digamos. Antes que todo, este es de la marca Ica Multimedia y el modelo es Amplitube X-Drive, ¿cierto? X-Drive Amplitube, sí. Ahora, se llama Amplitube, tiene el nombre de Amplitube también porque muchos de ustedes conocen el software Amplitube de Ica Multimedia. El plug-in, claro, que lo llevaron al pedal. Lo llevaron al pedal y esto yo también lo puedo usar directamente conectado a mi computador usando la Amplitube. Claro, puedes descargar el software, lo enchufas y puedes ocuparlo desde ahí, dejarlo guardadito. Tremendo. Tremendo. Sí, tremendo. Es como que esto se llevó, digamos, del estudio del plug-in al escenario. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro. Incluso, como te decía, lo puedes ocupar con una simulación de gabinete. Entonces, si tú tienes sistema in-air, puedes tocar en vivo con el pedal. Ah, perfecto. Sin necesidad de tener un retorno, digamos. Perfecto. Entonces, tú lo ocupas, lo enchufas directo a la mesa de sonido, al simulador de gabinete. No necesitas un amplificador, un parlante, digamos. Un amplificador, un parlante grande. Y tú salías hacia los audífonos y con eso puedes tocar en vivo perfectamente. Excelente. Increíble. Demole, probemos los sonidos, compadre. Más o menos el funcionamiento de esto es sencillo. Hay dos perillas, una para guardar los efectos y otra para buscar. Esta también te sirve para buscar. Entonces, tenemos diferentes bancos. De acuerdo a las estéticas de sonido, metal, hard rock, qué sé yo. También hay unos fuzz, que es como una onda más vintage. Entonces, aquí tú vas buscando por... Lo tenemos apagado, ¿cierto? Sí. Encendemos. Tenemos control aquí de tres bandas, ecualización, más volumen, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le vamos dando volumen al primer efecto. Entonces, vamos buscando con la perilla de acá o la perilla de acá, ¿cierto? En este caso, tenemos distorsiones, ¿cierto? Más volumen. Y ahí vamos pasando, si te fijas, el número nos va indicando que vamos pasando de banco de sonido, ¿cierto? Claro. Entonces, sigamos. Vamos al tres, vamos pasando por varios sonidos. Al cuatro, perdón. Ahí. Volvemos. Claro. Y así hasta llegar a la cadena final. Por ejemplo, aquí, donde tenemos en ese, dice orange. Orange significa como se va hacia el color, ¿cierto? Esto del pedal clásico, que es el DS-1, por ejemplo. Ya. El naranjito. Es, en el fondo, es una simulación. Ya. Por eso, por ejemplo. Y aquí nos detenemos también en cuanto a la ecualización, ¿ya? Porque es muy importante que aquí nos da la posibilidad. Por ejemplo, si encontramos que el sonido tiene un poquito, un poquito bajo, por ejemplo. Aquí lo analo con tres comillas a trabajar, ¿cachai? Entonces, medio, por ejemplo. Vamos moldeando el sonido a nuestro gusto. Claro. Y además tiene un parámetro interno, que es muy importante, que es de acá. Si yo tengo seleccionado, todavía no guardo el setup, ya todavía no guardo el sonido. Entonces, aquí tengo color, por ejemplo. Entonces vuelvo a apretar y le voy dando ecualización. Cuando voy jugando con la EQ. Bien. Vuelvo a apretar y tengo más posibilidades. Por ejemplo, puedo jugar con los medios. Mid-Q, ¿cierto? Súper medioso. Lo encuentro súper medioso, por ejemplo. Entonces voy bajando. Suficientes medios para mí, entonces. Mid-Frequency, etc. Tenemos muchas posibilidades. Tenemos un Noise Gate, ¿cierto? Si tenemos mucho ruido, por ejemplo. Vamos a elevar volumen. Entonces. Apretamos nuevamente. Está en Off. Apretamos nuevamente. Giramos para el lado y está en On. Ya. ¿Cierto? Luego. Nos vamos. Apretamos. Nos vamos hacia el lado y tenemos el nivel de Decay, por ejemplo. Que es el nivel de ruido. Claro. Entonces aquí lo vamos controlando. Ya. Qué bueno que tenga un Gate. Exacto. Ahí estamos en 3-Sol. Entonces. Apretamos. Y vamos hacia arriba o hacia abajo. Bajando los decibeles. ¿Te fijas que el ruido se nos fue? Sí. Claro. No hay ruido. Ya. Quedé contento con mi sonido. Lo guardo. Aquí en Preset. Lo salvo. Perfecto. ¿Cachai? 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 Y así yo puedo guardar todos los puntos que yo quiera. Claro. Por lo general te tira 3 distorsiones. Por estética, digamos. O sea, el que toca metal. Hay 3 sonidos de metal. Digamos. Uno para solo. Otro. Por lo general. El guitarrista va de más despacio a más intenso. A más intenso. ¿Cierto? Una distorsión. Un overdrive. El coro y el solo. Exacto. Un overdrive. Una distorsión. Y el solo. Ok. Notas más larguitas. ¿Cachai? Más sustain. Entonces ahí ya guardé. Ya guardé mi sonido por ejemplo. DS1. Increíble. Vamos al Orange 2 por ejemplo. Por lo general tiene más ganancias. Siento que con el primero. Mucha diferencia de volumen quizás. Claro. Un poquito más de peso. Entonces yo voy controlando aquí. Tiene mucho volumen. Me bajo un poquito para que compense. A lo mejor me gusta que tenga ruido. Entonces no vuelvo a ponerle el noise ahí. Me gusta que sea más ruidoso Montecu. Voy y lo guardo. ¿Cierto? Salvamos. Entonces ya tengo dos sonidos. Quiero levantar. Ahí está el peso. Más bajo. Resaltar alguna frase o en la banda digamos. Vuelvo al ritmo. Seguimos entonces. Voy al Orange 3. Quiero hacer solo de guitarra. Necesito más distorsión. Encuentro que tiene mucho bajo. Voy aquí al parámetro del color. Le quito un poquito de bajo. Segundo es mi necesidad. Claro. Vuelvo y esto necesito que no tenga ruido. Un poco de gate. Claro. Off. Un perilla para el lado. On. Aprieto. Tres hold. Y aquí. Aprieto de nuevo. Y elimino el ruido. ¿Cachai? Perfecto. Entonces me gusta ahí. El decay. Bueno, siempre es bueno dejarle una colita. Un poquito. Para que no sea tan como robot. Para que no sea tan cortado. Dejamos una colita de decay. Y salvamos. Me gustaría aún más volumen. A volumen a lo mejor. Y salvamos. Perfecto. Súper completo el pedal. Super completo. Ahora podríamos probar en la guitarra. Por ejemplo. Distintos estilos de música. Exacto. Un blues, por ejemplo. Un solo de blues o algo. Exacto. Mira. Entonces aquí ya tengo mis tres sonidos. A otro. A otro efecto. Para que por ejemplo. Sí, claro. Sonidos más. Con menos distorsión quizás. ¿Cachai? Para lo que tú decías del blues. Claro. Por ejemplo. Aquí buscamos. ¿Cierto? Yellow. SD1. Que es el pedal amarillo de Boss. Ya, perfecto. Como te decía. Son como simuladores. Emuladores de pedales clásicos. Ahí tengo un sonido más bluesero. como tú deseas. Perfecto. Yo tengo mi blues, por ejemplo, y ahora quiero tocar algo un poquito más, digamos, un rock grudge, por ejemplo. Vamos buscando acá. Entonces, Grimm, por ejemplo. Este es el Iván Estuvo Screamer. Tienes como más cuerdita, ¿cachai? Más definición en algunas distorsiones más que otras. Y así puedes ir. Y ahora, por ejemplo, si me quiero ir a lo más extremo, quiero tocar metal extremo puro. Sí, claro. El metal son. El metal son. El negro. El negrito, sí. Y ahora, por ejemplo, el metal son. Y ahora, por ejemplo, el metal son. Emula a otros pedales. Todos los clásicos. El Tube Screamer que estamos viendo. El metal. Por eso te decía que es un equipo, digamos, o sea, un pedal que proviene del estudio. Porque como que todas esas cosas se agruparon. Al final, la necesidad de encontrar esos sonidos clásicos está acá. Por ejemplo, tenemos otros pedales como el MXR, que es el diode, ¿cachai? Hay booster. Busquemos algunos un poquito más exóticos, mira. Claro. Pero ya cubrimos más o menos el espectro de los más clásicos, digamos. Tenemos FUS. Mira, Big FUS. Muy sonidos Smashing Puppings, Nirvana, muy 90s, ¿cachai? Soundgarden, tenemos FUS ahí de todos los tipos. FUS FACE, más clásico. Onde es Jimmy Henry. Claro, claro. Eso suena así porque tiene harto gait. Claro, el Big FUS ponte tú en más 90. Como más grancho. Singulando un poquito al FUS ruso. Sí, la zona de eso. Ahí tenemos un octavador, ¿cierto? Hacia abajo. Claro. Yo tengo una nota aguda. Tira la octava más abajo, ¿cierto? Octo FUS. Súper completo, compadre. Completísimo. Tengo distorsión, octavador. Octavador tenés todo. ¿Tengo delay acá? No. No, aquí esto es solamente... Eso es solo lo que es distorsión y la opción es de octavador. Ahora este pedal yo también lo voy a usar como cualquier otro pedal y conectarlo a otro pedal y así encadena y tener mi pedalboard, ¿cierto? Exacto, hacer una cadena común y corriente. La fuente de alimentación es una normal de 9 volts. Claro. Completamente... Bien incluido el transformador. Ahora es mucho más completo que otros pedales porque tengo muchas más salidas. O sea, tengo salida de audífono. Salida de audífono. Tengo para un foot switch externo y lo más importante, la salida USB para mi computador. Para el computador. Porque lo puedo usar con el amplitud, con el super diga multimedia, como explicábamos al principio. Claro, lo puedes usar como interfaz. Como interfaz de audio. O sea, además tiene interfaz de audio incorporada. O sea, puedes tocar en vivo, interfaz de audio, plug-in. Todo. Es muy completo. Súper completo. Bueno, a ver, un solito para esperar a que vea. Gracias. 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 Tremendo, compadre. Excelente, excelente. Pablo, gracias por estar acá, por el video. Este es el primer video que hacemos con Pablo de varios que vamos a hacer. Seguramente los que siguen son de los otros pedales también, digamos, multimedia, el vibe, el de modulación y el de reverb. Correcto. Pablo, tu Instagram, ¿cuál es? Pablo-vial. Pablo-vial. Para que lo sigas. Red House, taller calibraciones también. También, porque Pablo hace calibraciones. Ojo, todos los que compran guitarras acá en la tienda, aquí está el encargado de ajustar sus guitarras para que lleguen bien a sus casas. Así que ya saben dónde reclamar. Exacto. Bueno, y también hago clases de guitarra ahí en el mismo taller. Perfecto. También hay clases de guitarra ahí y pronto quizás armamos un taller de guitarra acá. Excelente. Clases de guitarra. Compadre, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por ver el video. Gracias a ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita para que cada vez que Estudio Music suba un video, les notifique primero. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Gracias a todos por ver el video.